Estamos a punto de salir a esta travesía con Dr. Charles Sauvignon y Dr. Nain Vámonos Si perezco, que perezca Que emocionante es una caminata ¿Cuántos de ustedes recuerdan las caminatas de los clubes? Pues aquí andamos en una caminata Ya me dejaron atrás Vamos a seguir Más y nada menos que Junior Kelly Marchenita, vaya adelante Ahorita nos va a cantar el clamor final Cuando caigamos en este lo da sal Vamos a hacer una grabación aquí de un testimonio De un guía mayor Fuerte y fiel Y miren a donde nos trajo Hay una cueva aquí, dice Orale Miren nada más Creo que aquí se grabó la película esa de Del Rambo ¿Cómo se llama ese? ¿Dónde sale el Chochenegger? Wow Eso va a agarrar la tormenta aquí Creo que Aquí era bueno tener manga larga Hasta aquí llegamos Vamos a ver Uf, voy a ver Gracias. Gracias. Unas garrapatas voy a agarrar aquí. Terrific. Uy. Este lodo. Está mortal este ladito. Vamos a ver dónde nos vinimos a meter aquí. Charly. Ya no se ve Charly. Ok. Este es un territorio prohibido creo. Charly. ¿Dónde estás? Ya me di unos malmatones aquí. Vamos a ver. Era manja larga. No nos va a salir el pucú aquí Charly. Puede ser. Tú vas a dar una caminar. Ya no me voy a usar nada. No lo vamos a usar nada. Ah, no te voy a despejar. Uy. Hay apuntas. No lo voy a usar nada. Hay apuntas. No, no, no. Hay apuntas. Hay apuntas. Hay apuntas. Me quité el saco y ahí quedó. ¿A poco aquí viene? A las 5 de la mañana. Oh, terrific. Ese árbol. ¿Está ahora? Sí. ¡Órale! Vamos a ponerle a la lluvia. Miren, llegamos aquí a una peña. ¿Cómo se llama este lugar, Nain? ¿Cómo le llamas a este sitio? Pues este es mi sitio de oración. Aquí viene el hombre a orar. Viendo a meditar. A meditar en la palabra del Señor. Miren qué escenario aquí. Tremendo. Yo lo mostré otra ayer. Pero no hay tiempo de ir a otro lugar. Y aquí Marchita. Marchita. Marchanita. Marchanita va a cantar el clavar final aquí. Qué terrífico. Qué terrífico. Hoy en el año. Y aquí marcha a la que me trae. Por favor, aportes a las que me trae. Chau. Es que las cosas son suscuros. Miren. 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 Entonces, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tuna. 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 Tuna.